A media sesión tenemos a los mercados europeos prácticamente planos. El IBEX 35 también cae ligeramente y es que hoy la situación en Grecia nos ha dado una tregua. Si miramos dentro de nuestro selectivo tenemos que hablar de nombres propios desde el punto de vista empresarial porque hoy han presentado resultados Telefónica y Endesa. Empezamos por Telefónica por el peso específico que la operadora tiene en nuestro IBEX 35. Precisamente ahora se ha dado la vuelta y ha pasado a cotizar en positivo ya que lleva toda la mañana cayendo. Los resultados han decepcionado por la devaluación del Bolívar en Venezuela y también se han visto perjudicados por la integración de Eplus. Por lo tanto el beneficio ha caído y como les decimos ha decepcionado. Sin embargo la operadora se ha dado la vuelta y nuestros analistas creen que va a seguir subiendo. En lo que respecta a Endesa lleva todo el día siendo la mejor compañía del IBEX 35. Sube más de un 3% y es que ha superado el objetivo de EBITDA en los beneficios y además en lo que respecta a Endesa tenemos que decir que nuestros analistas creen también que va a seguir subiendo junto con Iberdrola. Como les decimos más de un 3% se revaloriza a estas horas. Pero la balanza se nivela y de hecho se sitúa en lado negativo porque los bancos están tirando a la baja del IBEX 35. Santander cae más de un 1% y un nuevo día más. BBVA lo hace mejor con descensos de solo un 0,34% en el conjunto del mes. De hecho BBVA ha subido el doble que Santander. Y por último les vamos a hablar de Codere porque continúa con su particular periplo en bolsa. Se ha revalorizado, lo saben, más de un 400% en seis jornadas y hoy está por fin recogiendo beneficios o está corrigiendo. Pero cuidado con Codere porque ha llegado a caer más de un 30% en algún momento de la jornada y es un valor, lo saben, no apto para cardíacos.